Gracias por sintonizar su canal Univision Minnesota, donde le traemos los últimos acontecimientos del coronavirus. Ayer el gobernador Walls anunció la siguiente fase de su plan Stay Safe que incluye un giro prudente y estratégico del marco para permitir comidas fuera de casa limitadas en restaurantes y bares a partir del 1 de junio del 2020. El gobernador también anunció que se permitirá a los salones y peluquerías abrir el 1 de junio con una ocupación del 25% para garantizar la seguridad tanto de los empleados como de los clientes dentro. En ambas industrias se recomendará o exigirá a los clientes que usen máscaras, hagan reservas y cumplan con los requisitos de distanciamiento social para mantenerse a salvo a otros clientes y empleados. Las comidas fuera de casa pueden comenzar el 1 de junio y los restaurantes deberán tener distanciamiento social y capacidad para no más de 50 clientes a la vez. Además de las comidas fuera de casa, los restaurantes y bares podrán continuar ofreciendo servicios de comida para llevar a acera y entrega que se han permitido durante toda la pandemia en Minnesota. El gobernador Walls ha enfatizado la importancia de reabrir con cautela y estratégicamente. Las comidas fuera de casa y la ocupación limitada de los salones son parte de la fase 2 del plan Stay Safe del gobernador Walls. Esta fase entrará en vigencia el 1 de junio e incluirá la apertura de campamentos y otras actividades recreativas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Univisión Minnesota de Instagram, Facebook y Twitter.